Durante estos días que he estado acá, he podido ver que durante toda mi vida, hasta ahora, que soy consciente de ello, he intentado como colocar las cosas que me hacían daño en diferentes rincones como para que me dolieran menos. Ahora estoy aprendiendo a ser real y a poder soltarlas, pero ¿cómo saber hasta qué punto estoy siendo 100% real y hasta qué punto estoy continuando con el mismo patrón? Medio la saco afuera, pero no del todo, saco a la punta del iceberg. Así que estás empezando al principio y estás empezando a cambiar ahora, pero es bien fácil de cacharlo, porque tienes una excusa. Siempre hay una excusa para el comportamiento de alguien. Siempre hay una excusa de por qué hiciste algo. Y siempre vas a poder encontrar esa excusa para justificar que te estás abandonando a ti. Yo no sé si habrás notado, pero las personas te hacen cosas a ti y tú entiendes por qué no es culpa de esa persona, es que tuvieron una mala infancia. La madre era borracha, el padre era ausente, el papá era ausente, no es culpa de él. Él hace lo mejor que puede hacer, pero eso es constante. Toda esta iluminación en lo externo. Entonces eso te va indicando que te estás adaptando, que estás salvando, rescatando. Viste, como te tengo radiografía clara. No me puedes engañar con tus tatuajes. No, yo sé. Yo te conozco, Margarita. Y eso te lo haces a ti. Y tienes que parar. La transparencia, la verdad, la claridad. Eso comienza por uno mismo. Y esa es la belleza de las facetas. Porque hasta que no vas hacia adentro de verdad, ni siquiera te das cuenta que lo haces. De hecho, ese comportamiento creemos como si fuéramos casi superiores espiritualmente, porque soy una buena persona, porque soy compasiva, porque yo perdono, me abandono a mí misma completamente, no tengo cero amor por mí, cero paciencia, soy exigente y nada nunca es suficientemente bueno. Suena familiar. Suena familiar. Suena muy familiar. Así que ahora que lo cachaste, lo podés cambiar.